Hoy es nuestro aniversario, la Universidad Tecnológica Nacional, en sus inicios fue la Universidad Obrera Nacional, comenzó en el año 48, luego en el 55 pasó a ser Universidad Tecnológica Nacional, se le cambió el nombre, y bueno, así que en todo el país estamos de festejos. A nivel local, hoy tenemos suspensión de tareas, hay algunos sectores que están trabajando, por ejemplo, la parte de asuntos estudiantiles estuvo haciendo difusión en Pelegrini, hoy visitaron tres colegios, y las áreas de servicio, como el laboratorio que tenemos, también estuvo trabajando, el laboratorio de aguas, pero bueno, en realidad hoy estamos de festejo, así que no trabajamos. Están abiertas las inscripciones, nosotros estamos ofreciendo en Trenquelauken tres carreras de grado, que son Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración Rural. Ya abrimos las inscripciones tempranas para que las personas que quieran acercarse a la facultad y que quieran irse inscribiendo, puedan ir conociendo el ambiente universitario, si se anotan los vamos a ir contactando para que puedan acceder a la bibliografía y puedan empezar a adecuarse y a prepararse para todo lo que viene el año que viene. Como la UTN es una universidad nacional que está en todo el país, las materias que se cursen a nivel local sirven en todas las UTN del país y de hecho sirven en otras universidades públicas. Entonces, todo aquel estudiante que quiera hacer Ingeniería tiene la posibilidad de hacer las primeras materias en cursos reducidos. Nosotros tenemos cursos no muy masivos como ocurre en otras ciudades más grandes y hay mucha cercanía con los docentes. Eso hace que el quiebre natural que se da entre el secundario y la universidad sea un poquito más fácil. No son más fáciles las materias, sino que al tener tanta cercanía con docentes y con estudiantes de grados avanzados y demás, se hace más amigable. Así que si quieren aprovechar los estudiantes de Trenquelauken a hacer las primeras materias acá, o al menos a conocerles, los invito a que se acerquen y se van a encontrar con una universidad muy grande. En esta semana se está abriendo la inscripción para un curso que venimos dictando hace algunos años, en conjunto con el consejo escolar o la inspección de secundarios y con los institutos de formación profesional, que las siglas son CIES, que es un seminario de ingreso a los estudios superiores. En este curso se dan orientación vocacional, se dan técnicas de estudio y se dan algunas áreas de matemática. Dura seis semanas y es para todos los estudiantes de sexto año. No necesariamente tienen que querer estudiar en la facultad. O sea, puede ser para estudios terciarios, puede ser para cualquier carrera, porque lo que se da es para todas las carreras. Para las carreras de grado tienen que haber terminado el secundario, pero esa exigencia viene recién el año que viene, tienen hasta julio el año que viene para presentar toda la documentación. Nosotros tenemos abierta la inscripción hasta marzo, pero cuanto antes se inscriban, más fácil es acercarnos y poder brindarles toda la información que necesiten. Es un salto grande pasar a la universidad, pero es un salto también en la calidad de vida. La universidad ofrece mucho más que estudio. La universidad ofrece la posibilidad de aprender un montón de cosas. En la medida que nosotros vamos aprendiendo nos vamos volviendo más libres. Y la universidad está preparada para darle las herramientas al estudiante para que pueda ser más libre. Toda la información que necesiten sobre la facultad está en la página, siempre. Así que, bueno, y la página es... Les ponen UTN, Facultad Regional Trenquelau, que en el Google y sale.